Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo conectarse a una red Wi-Fi con Realme Note 50. Al principio abrimos los ajustes y luego pasamos aquí a redes e internet. Tenemos que abrir aquí internet y tras eso tenemos que tener aquí activada la opción Wi-Fi para que podamos ver aquí la lista de todas las redes disponibles de nuestra cercanía. Bueno, ahora tenemos que simplemente seleccionar la red a la que queremos conectarnos. En mi caso será Hardasset Info 5G. Y tenemos que introducir la contraseña. Tras eso, confirmamos. Bueno, y podemos ver que ahora estamos conectados. Y si queremos ver más información y detalles sobre la red, tenemos que pulsarla una vez. Y tras eso vamos a ver todo aquí. Y si queremos compartir su código QR para que otros se puedan conectar a ella, aquí tenemos la opción de compartir. Y bueno, si queremos olvidarla, pulsamos aquí este botón con el icono de basura. Y podemos ver que ya estamos desconectados de esta red. Y también podemos hacerlo desde el centro de control. Aquí tenemos la opción Wi-Fi. Tenemos que simplemente mantenerlo pulsado, este botón. Y esto nos va a colocar en el mismo lugar del que acabamos de salir. Y ya, es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejanos un like y suscríbanos. Hasta luego.